Y hey buenas amigos, que tal, como estamos? Espero que bien nos encontramos en una partida de Call of Duty Aspen Warfare en modo de duelo por equipos Y muchos dirán, porque una partida de duelo por equipos si esto está completamente playado de camper y pues ya lo sé Y es cierto, está completamente playado de camper Y bueno, pues si es que se siente una adrenalina, ya que si quieres sacarte todas las rayas, quedar positivas, matar bastante duelo por equipos Cosa que es difícil, pues tienes que ir a tope, no tienes que ir completamente de un modo frenético, pero increíble Tienes que ir muy rápido, hay muy poco tiempo Y pues no solo esto, sino que las partidas no duran prácticamente nada, son solamente 75 bajas Es decir que si todos tus compañeros son buenos, pues la partida va a ser demasiado frenética Si los enemigos son malos, mucho más rápido, venga para que maten por aquí, muy bien Y bueno, pues creo que este camperillo va a volver nuevamente, así que vamos a esperar un ratito de aquí Y bueno pues, como pueden ver, voy a estar alternando entre la AK-12 y la VAL Ya que no llevo carroñero, y pues en este Carlos UTI han tenido una dicha, pero muy mala De poner todas las buenas ventajas en una sola fracción de ventajas No es decir que lo que es el carroñero, dureza, que dureza es lo que estoy llevando Para reducir ese retroceso a la hora de sufrir daño Línea dura y el silencio progreso esqueleto en una sola fracción Es decir que, madre mía, de verdad que se la han jugado ahí Porque a la hora de escoger estas ventajas, pues solamente puedes escoger máximo como dos Y son ventajas muy indispensables a la hora de querer sacarse una raya alta O poder jugar un poquito más, con un poquito más de libertad, ¿no? Básicamente, ya que el silencio progreso esqueleto también viene bastante bien Para que el enemigo lo pueda saber tu posición Entonces, eso hace que te puedas mover mucho más Y no estar tan pendiente de que se te viene uno por la esquina O uno que te sorprenda, sino que tú puedas sorprender al enemigo Y bueno, básicamente también estoy en duelo por equipos Porque quería variar un poquito de baja confirmada Que es lo que siempre suelo jugar Y el dominio, que es el juego típico de Carlos UTI Que todo mundo suele jugar para sacarte rachas y estas cosas Y es que a mí me gusta sacarme rachas y estas cosillas en todos los modos de juego Me gusta disfrutar todos los modos de juego Y no estar únicamente, voy a jugar Carlos UTI Directamente a dominio No, así no me gusta Me gusta alternar bastante entre los modos de juego Es jugar con mis compañeros y estas cosillas y tal Y bueno, esta partida la hice completamente solo Ya que cuando estoy con mis compañeros suelo jugar dominio Y buscar y destruir Y no suelo jugar bastante duelo por equipos Ya que, madre, me dicen completamente lo de siempre Que eso está completamente plagueado de camperos Que es lo que dice todo el mundo Y pues no voy a discutir eso Ya comiense anteriormente, si es cierto Está completamente plagueado de camperos Y bueno, aquí intento agarrar al enemigo en su respawn Estoy viendo que hay unos cuantos por aquí Y es que en duelo por equipos Eso es algo que tampoco es de mi agrado Pues el respawn está completamente muy loco Y pues tienes que estar pendiente en todas las esquinas De que no haya alguien más que te pille aquí Madre mía, estoy haciendo mucha bulla No llevo el silenciador O sea que el enemigo me puede leer muy por... Ah, madre mía, aquí me mato, aquí me mato Y bueno, pues eso es básicamente eso No, pues el enemigo te puede aparecer en cualquier esquina Y te puede pillar muy fácil Y siempre hay que cuidarse Este es un lugar en el cual siempre, siempre Pero siempre suelen campear Y es jugársela demasiado De haber ido a ir en estas casitas Como pueden ver aquí hay uno Muy bien Y bueno, pues llevamos 48 a 34 Va ya desigualada la partida Si seguimos así, pues tenemos una partida ganada Y esta partida es un poco normal No se compara a las partidas que subió anteriormente Que son bastante completas Bastante una matanza total Un 30... no recuerdo muy bien Pero son arriba de 30 O sea que viene bastante bien la partida Y muero muy poco Mira que le pillo aquí Muy bien Sanguinario que se lo saca a todo mundo Pero... Madre mía que me ha costado bastante, ¿no? Los enemigos no se mueven para nada Venga aquí Y... Ya estamos completamente en el respawn enemigo Nuevamente a ver si le pillamos por la espalda Ya saben que me gusta jugar un poquito así Flanqueando Venga que me mata Y es que es lo que me falta No soy... En los uno contra uno Me va bastante bien Pero en... Lo que es a larga distancia Me cuesta un montón Entonces prefiero más que todo Los uno contra uno Venga aquí le pillo Camperillo Muy bien Y siempre trato de pillarlos Unos contra uno Pillarlos de cerca A media distancia Me viene un poquillo bien Y pues a larga distancia Me vuelvo una nada Me vuelvo nada Completamente Soy muy malo a larga distancia Y me suelo mover demasiado Como llevo la pulata Y... A veces suelo llevar Peso ligero Pues... Me muevo un montón Y me cuesta bastante matar Aquí creo que le mato No le mato Muy bien si le mato Y pues tengo uno cerca Madre mía Me pilla de cerca Pero... Estaba tocado Estaba tocado ya Así que no pasa nada Bueno faltan 5 puntos Para que se acabe la partida Vamos a ver si... Eh... Vanos bastante bien Hacemos la killcam Y pues... Eh... Eso es algo que siempre Me motiva A terminar así Y todo guay Dice que... Acaba la partida Con mi killcam Bueno no pasó en esto Nos vemos en el siguiente video Espero que les haya gustado Aquí se despide The Killer Zombie Así que... Adiós No olviden dar like Suscribirse Si no lo están Y compartir el video Si les gustó Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!